Seguimos acompañándolos en esta propuesta de la Televisión Pública Universitaria y en este caso, para contarles con orgullo que el Día de la Pachamama estuvieron visitando la Universidad Nacional de Río Cuarto Silvia Barrios y Facundo Campora, ambos cantantes, compositores Silvia, recopiladora, también realizadora Bueno, es un placer contar con su presencia aquí, buen día, gracias por estar Gracias a ustedes, para nosotros una emoción, una satisfacción inmensa estar en la Universidad de Río Cuarto y volver a Río Cuarto después de tiempos memorables para nosotros que para mí en especial, que pasé en Río Cuarto hace 32 años cuando recién se formaba nuestro movimiento Argentina Indígena, nuestro espectáculo el movimiento tiene más tiempo, pero cuando recién empezamos a presentar el espectáculo vinimos a la biblioteca Mariano Moreno con los Huichima Tacos del Pico Mayo los últimos maestros que se animaron a llevar su música por el mundo porque de aquí estas fueron las primeras salidas, de aquí ya partimos a Alemania, a Francia, a Suiza bueno, distintas propuestas y posibilidades que nos llevaron a otro rumbo cuando en Argentina todavía cuesta tanto mostrar estas cosas una propuesta valiosa la tuya Silvia, y hay que contarle a la gente, ¿no? que estos 32 años de los que vos hablás muestran una vastísima trayectoria un compromiso importante con nuestros pueblos nativos ¿y cuál ha sido tu caso, Facundo? ¿es la primera vez que estás aquí en Río Cuarto? no, yo soy de estos pagos, yo soy más del sur de Córdoba, de Villa Huidobro, Cañada Verde o sea que me siento más en mi territorio, por acá, por la llanura hace muchos años que estoy en Córdoba viviendo y viajando y siempre estuve, digamos, cerca de la cuestión ranquel, allá en la zona mía la cultura talué también, una cultura antigua, anterior a la ranquel tu base ha sido más folclórica, ¿no? sí, totalmente, folclórica, vengo de familia de músicos allá en el pueblo y siempre me interesó la cuestión de la música indígena en general así que hace dos años más o menos que nos conocimos con Silvia y estamos trabajando con las culturas del norte, allá viajando conociendo todo el universo, los distintos universos que existen allá, maravillosos y así para mí es un honor, un orgullo poder participar de todo este camino qué interesante esto que remarcás, Facu, respecto de los diferentes universos, ¿no? la cosmovisión distinta y distintiva que tienen los pueblos originarios ¿cómo se plasma esto a través de la música que haces o que compilás? en principio nosotros trabajamos con tres regiones el gran Chaco, lugar de cazadores, pescadores y recolectores el sitio, el territorio que nucleaba y que sigue nucleando la mayor cantidad de pueblos la música de estos pueblos en principio está prohibida desde hace casi 100 años la música no tiene un desarrollo libre, espontáneo porque llegaron iglesias fundamentalistas a la zona y para poder implantar las nuevas creencias se intentó desarticular todo el mundo mágico, religioso de nuestra gente la música entonces se prohibió desde esa época desde 1920 en que empiezan a expandirse estas distintas iglesias evangélicas nosotros la recuperación que hicimos fue a través de los últimos maestros considerados como locos, como los sabios que se aislaban como los viejos que ponían a tomar un poquito de alcohol y entonces hacían músicas ininteligibles entonces nosotros tenemos ritmos como el Tlaxojen, el Ajuchaj, el Toba que son absolutamente desconocidos desde la difusión urbana son músicas que tienen que ver con el lograr un estado de la conciencia del corazón, del alma no se trata de exponer una situación ni de contar como hacemos nosotros en la canción nuestros pueblos tratan de lograr ese estado de la mente que permite consustanciación absoluta con la comunidad con los seres que rodean a la comunidad y con los habitantes del cosmos es decir, que yo puedo hacerme hermana de Pachelaj, las Pleiades, de la estrella y puedo subir por una escalera de Flecha hasta allí o puedo bajar por una escalera, por una soga de Cháguar como hicieron las mujeres del principio y sentirme una mujer del principio una mujer que no era de la tierra las mujeres somos del cielo según la concepción del mundo Wichí esto permite la música no solo como exposición de una sonoridad sino como búsqueda interior para lograr este estado del corazón que a mí me permita arribar a los tiempos originales al tiempo prístino, al tiempo puro, limpio del principio entonces nuestras danzas, nuestros cantos en muchas ocasiones colectivos intentan, abrazando al hermano percutir en la tierra tomar su sustancia ser además sustentados por su latido y entonces elevarnos en sonoridades en formas de expresión diferentes en planteos rítmicos en planteos rítmicos a veces regulares y otras veces irregulares pero que nos permiten remontarnos a tiempos fundamentales dentro de esa comunidad y mucho más dentro de esa cultura los pueblos Wichís los pueblos chorotes básicos para nuestro trabajo para nuestra propuesta de mostrar Argentina indígena en el mundo son pueblos que tienen una inmensa reverencia para con la naturaleza a mí me gusta decir y permíteme que te lo diga cuando uno tiene claridad en el propósito cuán relevante es su andar la tierra su presente, su tiempo actual para poder remontarse y acercarle al otro esto que vos estás trayendo estos saberes diferentes distintos pero que nos conforman hoy este argentino que somos hoy tiene estas raíces esta identidad que a veces se desconoce ¿cuál es la propuesta de conjunto actual? se integra justamente en un punto de encuentro cada uno viniendo por un camino diferente como conversábamos recién por un camino hecho o haciéndose un camino distinto en la confluencia en este punto por la cultura ancestral en el caso mío que yo soy más un compositor de música criolla de música argentina también de cámara podemos decir con raíz folclórica en este momento de confluencia encuentro como que se fortalece la raíz ancestral que alimenta ese caudal criollo también porque en realidad como comentaba Silvia hoy que la música hablamos por ahí de la chacarera o de la vidala como ritmos acá antiguos o los primeros pero en realidad detrás de todo eso hay un bagaje increíble que descubrirlo y empezar a conocerlo es entrar en un mundo alucinante apasionante bueno Silvia está ofreciendo esa posibilidad de encontrar esas raíces y tenemos acá un despliegue en esta mesa de toda una trayectoria ¿no? en publicaciones en música ¿con qué nos encontramos? bueno todo un desafío fue empezar a plasmar en la grabación y mucho más lo es llegar a la difusión con estas músicas que los argentinos no tenemos en nuestro imaginario que no tenemos en nuestros oídos yo grabé el primer disco que se llamó Cantos con los cantos chanés abaguaníes chorotes chiriguanos en 1987 ese disco tuvo un premio de la UNESCO y durante mucho tiempo me sirvió para andar por el mundo cantando estas cosas que son tan extrañas en Argentina como lo son en Turquía en Rusia en Alemania en Grecia luego conseguimos concretar este disco en realidad es un disco doble que se llama Cantos del Origen que es la música de la Argentina indígena y de Argentina indígena nuestro espectáculo aquí grabaron 96 indígenas es decir que fue un trabajo de varios años que nos permitió de alguna manera sintetizar todo este camino que estábamos llevando en las presentaciones en vivo para que quedara plasmado en un disco esto salió con edición en tres idiomas en inglés en alemán y en español y con muchas cosas en huichí y en chiriguano que son nuestras lenguas ¿en qué año fue eso? esto fue esto salió en el 2005 luego en el 2010 después de discutir durante 13 años una propuesta cuál sería el futuro de la música indígena porque los jóvenes no escuchan la música de sus mayores la música está prohibida o está desvalorizada o está casi no está dentro de los circuitos comerciales claro pero aún en las comunidades no se escucha de manera espontánea entonces los jóvenes no conocen hemos discutido tanto con los autores del proyecto en este caso el mono Gómez que es un músico importante de Salta con la gente de las comunidades con los viejos y con los jóvenes y durante 13 años estuvimos haciendo pruebas yendo y viniendo a las comunidades a ver qué sentían ellos como propio qué sentían ellos como invitador a la danza como invitador a esta cosa de la comunidad que nosotros hemos transmitido también en Río Cuarto en el taller de Pim Pim o Arete el verdadero tiempo esto significa la música del Pim Pim que es una danza increíblemente inclusiva contagiosa invitadora y que incluye a la gente criolla allá y a gente de otros pueblos indígenas después de todos estos años de discusión de participación de los viejos incluso con con mucho recato porque estábamos introduciendo instrumentos electrónicos en un momento después de muchas pruebas mi abuela Andé Baez que tenía 93 años al escuchar las pruebas y al ver mi dubitación me dice ¿por qué vos no querés que la música de nosotros suene fuerte? ¿cómo? yo quiero claro pero sintió una resistencia ¿no? claro que en tu caso era como una manifestación de respeto claro un respeto excesivo ser más papista que el papa diríamos ¿no es cierto? y entonces a raíz de este empuje que me da Jerusa decidimos editar esto que salió en el 2010 en el 2012 me queda una preguntita porque como ustedes saben todo tiene un principio y un fin quisiera tener una hora para dialogar con ustedes porque la verdad que es riquísimo lo que están contando lo que están compartiendo ¿en qué consiste la ceremonia de la Pachamama? han venido a la universidad a hacer esto ¿no? esta ceremonia de la Pachamama que han compartido con un montón de gente me parece fundamental que desde lo institucional nuestra sociedad central en este caso del más alto nivel de estudios superiores sean a cargo de esto que tiene que ver básicamente con lo que las nuevas generaciones urbanas fuera de un marco sagrado tal vez pero llamaría la sustentabilidad la conciencia por nuestro ambiente la Pachamama es nuestra madre tierra la que nos albergará en nuestra morada definitiva y la que nos nutre nos permite nuestra alimentación la que nos llena de hermanos hermanos animales y hermanas plantas entonces nosotros lo que hacemos en agosto es un pozo en la tierra abrimos la boca de la Pachamama y entonces para venerarla para ofrecerle el producto que tanto ella antes nos prodigó y entonces le ofrecemos la comida le ofrecemos la bebida y le ofrecemos los llamados vicios la coca el alcohol y el tabaco entonces después cuando cerramos después de haber tenido todo el día el pozo o la boca de la Pachamama abierta ponemos una gran piedra y ponemos piedras que van acumulándose para hacer un altar a la Pachamama que es la Pacheta la Pacheta para nosotros es lo que simboliza esta reverencia este homenaje que llevamos a cabo en nuestras familias en nuestras comunidades durante cada celebración durante todo el año en nuestra pequeña ofrenda nosotros cuando vamos a tomar alcohol en especial vino o licores dulces le damos una gotita antes a la Pacha aunque no sea agosto aunque no sea la fiesta aunque no sea el día de la Pachamama hay que hacer ese ejercicio cada día de agradecimiento de agradecimiento y de conciencia a la abundancia de que estamos a la abundancia pero de que estamos compartiendo y que nuestra visión del mundo puede tener como consecuencia nuestro andar por la tierra o nuestra propia extinción después rodeamos con serpentina con papel picado y tocamos la caja y cantamos y nos abrazamos como corresponde a la festividad ¿no? a la celebración que la celebración tiene como objetivo fundamental esto del aire la reciprocidad entre la gente de la comunidad una mano da y la otra recibe y los lazos solidarios se establecen cada vez más fuerte y entonces tenemos oportunidad de transitar el tiempo fundándolo en cada acontecimiento redefiniendo las normas comunitarias y fortaleciendo el tiempo les agradezco a ambos la presencia Facu queremos hacer un cierre con música obviamente ¿qué elegirías del trabajo que hacen juntos para que compartamos y le entreguemos a la gente? bueno en realidad no tenemos nada grabado nada juntos en youtube nada que hayan subido aunque estén haciendo juntos pero que podamos encontrar y compartir tenemos tenemos una versión acústica de Itijuro ¿en qué consiste? quiero que me lo cuente Facu estas canciones una parte de estas canciones que son con la banda como decía con la banda de rock con una banda con instrumentos nativos también de allá hemos adaptado a la guitarra y eso ha sido un trabajo para mí un desafío muy importante muy interesante llevar todos estos ritmos el pim pim y estas formas estas maneras indígenas del norte llevarlas a la guitarra yo soy guitarrista y me gusta la cuestión técnica y la cuestión de llevar he venido trabajando con el folclore y con la música criolla y llevar esta música a la guitarra ha sido un desafío hemos llegado a hacer esa concreción por lo menos hemos intentado hacer esa unión bien gracias a los dos la verdad que un placer un orgullo haber contado con ustedes aquí en el estudio gracias a la universidad de Rio Cuarto por este gesto por esta propuesta de empezar a rendir culto a nuestra Pachamama un culto que se va expandiendo más allá de los Andes por todo el país por tantas regiones en Europa también hacemos y entonces gracias y ojalá cada uno en su casa pueda tener aunque sea una macetita para rendir culto a la tierra durante cada día de la vida un ritual que se va haciendo fuerte y que se va afianzando muchas gracias a ambos y a ustedes también compartimos la música y ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!